Este año celebramos el Averria 1 en un contexto político, económico y social especialmente significativo, en el que el debate sobre el derecho a decidir de los pueblos está abierto tanto en Europa como en Euskal Herria, y en un contexto en el que Escocia y Cataluña han conseguido, superando todos los obstáculos, poner en marcha sus propios procesos soberanistas. En pleno siglo XXI, en Europa y en democracia, la voluntad expresada por la ciudadanía debería de ser, y a nuestro entender debe de ser, el único límite para que los pueblos y las naciones puedan decidir su futuro. Al igual que en Escocia o en otros pueblos, también en Cataluña y en Euskal Herria tenemos derecho a decidir nuestro futuro y a decidirlo libremente. Nuestro pueblo ha vivido años difíciles en un contexto de un conflicto largo y duro. Ahora estamos en el camino para superar y encauzar sus consecuencias políticas y sociales. Y en este camino, Euskal Herria precisa un verdadero suelo democrático para profundizar y garantizar ese proceso y construir y organizar nuestro futuro de acuerdo con la voluntad de la sociedad. Por desgracia, los Estados español y francés tratan continuamente de erosionar la oportunidad abierta. Pero no solo eso, sino que deciden continuar ignorando nuestras reivindicaciones y dando la espalda al debate sobre el derecho a decidir que, como pueblo, nos corresponde. Ahora que el debate está más vivo que nunca, tanto en Europa como en el mundo, ambos Estados se empeñan en mantenernos atrapados en las garras del centralismo y el jacobinismo. A pesar de todo, reivindicamos que nuestro pueblo necesita paz y necesita democracia. Reivindicamos un proceso fundamentado en el derecho a decidir, donde se reconozca a Euskal Herria como nación que es, respetando siempre las especificidades de cada ámbito de decisión. No se puede construir el futuro sobre un modelo caduco y en contra de la voluntad de la sociedad. Asimismo, queremos transitar este camino desde la perspectiva no solo de la liberación nacional, sino también social, porque somos izquierda soberanista y somos izquierda transformadora. Y, como tal, tenemos claro y reivindicamos que la lucha por la liberación nacional siempre irá de la mano de la lucha por la liberación social. Es necesario abrir un proceso de debate basado en principios democráticos para poder construir el futuro de nuestro pueblo. Es necesario fomentar el trabajo en común y el diálogo político entre los agentes políticos y sociales, respetando siempre la voluntad de la ciudadanía. Ha llegado la hora de actuar con responsabilidad y facilitar amplios consensos. Para avanzar en nuestro camino es hora de tomar nuestras propias decisiones. Es hora de construir un camino basado en la libertad y en la democracia. Como también es hora de renovar la expresión de la voluntad política de la sociedad vasca, reconociendo a Euskal Herria como sujeto político y como pueblo, y reconociéndole como tal su derecho a decidir. Por ello, los partidos aquí representados, AVE, Alternativa, Aralar, EA y Sortum, que estamos unidos en una alianza nacional, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para celebrar en la Berriaguna, en la Resoro, el 19 de abril próximo y en Iruña, el 20 de abril, y reivindicar también y especialmente ese día el derecho que le corresponde a Euskal Herria para configurarse como Estado. Gracias.